Lo berraco sería si esta fiscal, o sea, que pucha cogía, pa, preso moreno, pa, preso lazo, porque sacaste la plata, de dónde robaste la plata, de dónde sacaste, pling, los generales todos presos, pling, o este juez, o sea, eso sería una berraca fiscal valiente, pero no esa fiscal, así por pinzas, todo lo que le conviene, o al que le conviene, ladroncitos de estos de segunda, de tercera, de quinta, los coge, los mata, ta, 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 pero, ¿y usted cree que los duros, los duros, están ni siquiera señalados, ni procesados? No, no, yo le digo con conocimiento de causa, he estado en fiestas de los duros, 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 ¿sabe quién les está, les está haciendo guardia a esa gente dura? La propia policía. Los infantes de Marina, están haciéndoles guardia a los de la FAE, están haciéndoles guardia, los del ejército, y los policías les hacen los mandados. Yo les puedo decir en su cara, y si quiere, yo les digo con la cosa, yo sí lo puedo decir, a mí no me importa si me matan, a Villavicencio no lo mataron la mafia, ni por decir la verdad, a Villavicencio lo mataron, porque por eso ganó Novoa, si no lo mataban a Villavicencio, no ganaba Novoa, ya, eso es la verdad, y esa es la cosa. Los, vea, los, la mafia mata, ¿sabe cuándo mata la mafia? Cuando los traicionan, ahí mata la mafia. A Villavicencio ese era un perro ladrador, un bla bla, imagínese, en todo lo que era ese señor, que estáis recibiendo 200 mil dólares, un tipo de último. Yo le hubiese creído que es un tipo de alto nivel, cuando hubiera pedido 10 millones de dólares, yo qué sé, 200 mil dólares, un informante por 200 mil dólares, no, esos, esos son chingos. Entonces, todas esas cosas usted tiene que tomar en cuenta. Y ahora, lógicamente, esto, todo esto, es un tombo, para mí es un tombo, porque en mi vida yo he visto que un asalto a un canal de televisión, primero lo hagan con pistolas sin alimentadora, luego unos tipos que luego ni siquiera pasaron las garitas del canal. Ese canal yo lo conozco, hay tres garitas, y pasaron como pedro en su casa. ¿Usted cree que eso fue un tombo? Uh, claro, claro. ¿Usted cómo va a pensar que los terroristas, ay, tan buena gente, poneme el micrófono acá. Y el camarógrafo, acuéstate aquí, acuéstate acá. Y con una escopeta, con una escopeta. ¿Para buscar qué ese tombo? Para buscar un estado de excepción. Pues para hacerle la, 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 engañar a la, la, la gente ingenua. Oye, eso, eso lo vendieron al mundo entero. Claro. Pero el mundo entero y los periodistas, algunos, comenzaron a analizar, y como ya les cayeron en el tombo, ahí, taparon todo, cayeron todo, bajaron todos los videos, y le enfocan a los pies del disquente, comillas, terrorista, usando unos zapatos de educación física de la policía. Ay, eso es terrible, a mí, yo que fui militario, que conozco. Una estrategia de un asalto terrorista es plin, 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 a los guardias, ahí, no, y cogen ellos el micrófono, a ver, y ellos piden sus exigencias. Entonces, que van a estar los terroristas acomodándole el micrófono, y el camarógrafo, al terrorista, el camarógrafo, diciendo, ponte acá, ponte acá, tú acá, tú acá, tú acá. Y poniéndole el micrófono, no joda, don Enrique, así, ni esos chuchos, que no son ni terminados la escuela, creo que se darán cuenta, aunque bueno, son manipuladores. Eso le puedo decir con conocimiento de causa, porque yo estudié inteligencia, contra inteligencia, y yo leo mucho, yo estudio mucho. Claro, y si se pone a ver uno la historia de Colombia en los años 80, Pablo Escobar, no es que entraba de abuelitas y la cuesta de cara primero, donde quiera, tumbaba a medio mundo y ahí entraba a hacer eso. Donde quiera, en México, vean, cuando ha entrado, esos del cartel de Cien Ahorabra, llegan, plim, 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 pam, pum, pum, cogen ellos el micrófono y pagan sus exigencias, y dejan esa pendejada y salen matando a medio mundo. Puta, acá, el camarógrafo, al terrorista, poniéndole el micrófono y diciendo, acá, acá, tú ponte acá, tú acuéstate acá, no vas, oiga, entonces eso. Pero como ya los descubrieron, ya bajaron todo. Pero eso les sirvió para hacer el bochinche y hacerle querer a la gente, al mundo entero, y estado de guerra. Y declarar un estado de guerra con quién. ¿Y por qué no terminan hasta ahora los delincuentes? Vean, son miles. Infantes de marina, marineros, FAE, ejército, policía, inteligencia. Oiga, si armaran todo eso y hicieran realmente un plan, eso no demora, ¿cuánto demoró Bukele para someterse sinvergüenzas? Un mes. Y aquí llevamos no sé cuánto tiempo, y hasta ahora, un ladroncito por aquí, otro marihuanarito por acá. Cada vez va asomando que altos mandos de la policía y de la policía están involucrados. Ahora ya se habla de la madrina. No, pues imagínense que ahora resulta que ya descubren el cerebro, el cabecilla de que le ha muerto a Villavicencio, pero ayer lo antir ya se les escapó de la cárcel. O sea, los pillos aquí son magos. Pero se entiende que a la persona que están procesando ahora por ese asesinato del señor Villavicencio es el intermedio. Se entiende que hay alguien que financió y contrató esos servicios. ¿De pronto ellos lo saben todo? ¿Quiénes? ¿Ellos quiénes? Ellos digo, pues, esta gente de la fiscalía, estos de inteligencia, quiénes son ellos, ellos son los que investigan. Ellos ya lo saben todo. Yo pienso que ya lo saben todo. Es más, lo que le, la muerte, lo que iban a matar a Villavicencio, ellos lo sabían. Eso fue un plan macabro que hizo la CIA para al pueblo engañarle y que gane no más. ¿Usted cree que todo eso fue orquestado para que gane en Oboa? Vea, vea, don Enrique, yo le puedo dar mi cabeza que eso fue así y es así. Lo que pasa que hay estos bonceros que son, algunos son agentes de la CIA y la mayoría son billeteados. Es como este Zurita y ahora esta hija, esta exmujer de Villavicencio. Ellos saben, ellos saben. Lo mataron la misma derecha, o sea, a los que él defendía, lo mataron. Eso fue un plan estratégico de la CIA con estos tipos de acá. Solamente para ganar las elecciones de la derecha. O sea, no. Y ahora... Es decir, usted está convencido de que ese asesinato era para perjudicar a que no gane la señora Luisa González. Así fue, así fue. Y ahora no sé qué estarán planificando. Ahora se inventaron esto del asalto a Tesea y ahora esta cuestión de la guerra interna. Terroristas. Oiga, ¿dónde están los terroristas?